Estamos comiendo del buffet en Acapulco, el Camino Real, La Hacienda. Melanie que fue a Querétaro. Mira su cara. Corriente. Aquí la morena. Sexy, como siempre. Que hablan sexo. Ahí ven mis mis... Nuestro mesero también. El mesero estrella. Paul Poliéster. Me robó mi esposo mi hielo, ¿me trajeron? Mi Richard se murió. Richard allá está, tomando. Su comida, destrozado. A ti, tía Pollo, aquí les voy a traer el Camino Real con Floris. Está bien triste, Or, mira. Mira su cara. Acá te voy a traer, manita. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Adiós. La crisis. El... Tino sí está bien gordo. Tino sí está bien gordo. No hay dinero. No hay dinero. No hay dinero. The redneck. See how red I am? La langosta de receringa. Quedan 5 minutos el que toma de comer. Yeah! Guácala. Ha! Mi chameleon. Si le comiendo aquí. Chapa ficta. Melani. Está gorda. Can be if we are. Peace.